Esta canción la compuse luego de una fría madrugada En la que junto con mi hermano, volviendo del trabajo, tuvimos un accidente Y puedo definir esta experiencia como confusa Fue la primera vez que sentí que no tenía una explicación para lo que había pasado Y me pasó lo mismo que muchas veces dije que nunca me pasaría Volver a Dios, pero para pedirle una explicación No para entregarle mis dudas, mis razones, mis preguntas, mis inquietudes No, sino para exigirle una explicación ¿Por qué? Porque si tú eres un Dios de amor, permites que me sucedan estas cosas Que nos sucedan estas cosas a la familia, a mi hermano, a mis padres Porque experiencias de este tipo nos dejan marcados para toda la vida Y entonces empecé a escribir esa canción como un diálogo mío con Dios Y luego que mi padre me dijera muchas cosas Pude entender que no hay nada comparado con el gran amor que Dios tiene por nosotros Quizá tenemos preguntas, quizá tenemos muchas dudas sobre lo que nos sucede en cada día Pero lo único que tenemos que hacer es voltear a la cruz Y ver ese enorme sacrificio, ese gran amor que un día Dios hizo por ti y por mí Así se llama esta canción, gran amor Entiende mis razones Entiende mi dolor Entiende mi necesidad de entender por qué ¿Por qué? Porque si prometiste un nuevo corazón Mis fuerzas no me alcanzan ni de nuevo tropecé Entre tanto ruido solo queda gritar Aunque siento que nadie me puede escuchar Aunque siento que nadie me puede escuchar Esperé en ti Y puse mi confianza en hacer tu voluntad Y caminé y elegí lo que planeaste para mí Y de qué sirvió si hoy todo lo perdí Y con gran amor te hice ver el sol Mira, la prueba pasará Y un mundo nuevo llegará ¿Acaso no ves que un día en una cruz Morí para salvar tu corazón? Entiendo tus razones Entiendo tu dolor Entiendo tu necesidad de entender por qué Todo lo que sucede no es casualidad Y aunque te parezca que está fuera de control Entre tanto ruido solo debes orar Aunque sientas que nadie te puede escuchar Estaré aquí Hijo mío no desmayes la tormenta pasará Tengo tanto para darte Solo tienes que creer Solo tienes que creer Y abrir las puertas de tu corazón Con gran amor Te hice ver el sol Mira, la prueba pasará Y un mundo nuevo llegará Y un mundo nuevo llegará ¿Acaso no ves que un día en una cruz Moriré para salvar tu corazón? Moriré para salvar tu corazón Y si no lo ves en una cruz Mi vida entregué por ti Todo lo di por ti Todo lo di por ti Para que tú puedas vivir Y aunque tuve que partir Recuerda pronto yo volveré Y comprenderás Que con gran amor Te hice ver el sol Mira, la prueba pasará Y un mundo nuevo llegará Y un mundo nuevo llegará ¿Acaso no ves que un día en una cruz Moriré para salvar tu corazón? ¿Acaso no ves que un día en una cruz Moriré para salvar tu corazón? Cuando te Frieden Corrón No ves que un día en una cruz Moriré para salvar tu corazón De время que George De время de un día en la cruz Amén.